Muy buenas a todos gente, estamos en otro vídeo para el canal. Hoy traigo el Clash de Chopper. Ya sabéis que como estos bosses son antiguos, tanto creo que el último que trajo fue Mihawk el lunes pasado, como este que es Chopper, ambos son los dos primeros bosses y por lo tanto no son de una dificultad que digas tú increíble. Pero bueno, quiero que haya un vídeo al menos de cada boss pasándose en el canal para que lo tengáis de referencia. Y vámonos ahora a un equipo... No voy a llevar ni a Doma, ni a Capone, ni a Touch, ni ningún Raider Recruit. Todos van a ser free to play, porque es un equipo tan... O sea, es un... Un equipo, sí. Un Clash tan fácil que no hace falta realmente... Hay otros bosses que, por ejemplo, que son un por si acaso. Tampoco me haría mucha forma, por ejemplo, con la Barba Negra, tampoco hace mucha falta el... El... El Doma o el Capone de turno, pero bueno. En esta fase, en la primera, ya podéis instalear todo lo que os dé la gana. O sea, podéis pasaros aquí... Bueno, hasta que no matéis a... A alguno de estos, que creo que no le hacéis mucho daño. No, le hacéis daño... Ah, no. Es porque tenía el Orbe mal. Bueno. Ya os digo que en cualquier punto que queráis, prácticamente podéis instalear lo que os dé la gana. Cuando encontréis a alguien al que le quitáis golpes de vida. Aquí, si dejáis al... Al... Si dejáis al... Joder, al rojo que os pegue... Eh... Os va a bloquear los azules. Así que o tened sockets... Que no sé cuánto tiempo los bloquea. Pero o tened sockets... O... O no dejéis que os pegue... Madre mía. Cuánta vida tiene esta tortuga. Estoy tan acostumbrado a las tortugas nuevas... Que... Tienen... Tres golpes de vida, una cosa así. Que... Que ten... Que aguanten tanto me parece increíble. Eh... Cogí a Gokodrilo y a Ivankov. Porque son los... Dos... Siguientes free to plays que tengo con más... Atac. Creo que tienen más que Kaku. Pero Kaku siempre es útil por su especial. Por lo tanto... Kaku es prácticamente un obligado en los equipos de este estilo. De este estilo. Bueno, obligado. A menos que tengáis a... A Dofi... Legend. Que hace cosas mucho más mejores. Que... Que Kaku. Y... Voy a atacarle con este. Con que sean cinco golpes. Así le voy quitando los orbes... Eh... Malos. En mis capitanes. Que total... Bueno. Están ahí. Esto lo que hacen es que los... Las carnes te curen menos durante... Dos turnos. Seis turnos, perdón. Realmente... Con... Mierda. No tenía que haber matado al segundo, pero bueno. Con Enel nos da un poco igual. Que las carnes curan menos, sinceramente. Y en este turno hay que matar a los dos caballitos de mar. Y luego ir a por el resto. Al tener el equipo de doble en el... Podéis dejar alguno vivo. Porque... Aunque os vaya a hacer daño... Que... Quitan... Prácticamente nada. O sea... Es más... Voy a buscar orbes. Porque... Me curo más de lo que... Me quita ese tío. Entonces... Puedo... Puedo hacerlo. Eh... ¿Dónde los corres? Eh... Vamos allá. Y ahora vamos contra... Monster Chopper. Monster Chopper es un boss realmente facilito. Su... ¿Cuál es su patrón de ataques? Cuando... Cada dos turnos te hace diez mil... Setenta y algo de daño. O diez mil y poquito de daño. Un nada. Y cuando lo dejas por debajo del... Veinte por ciento de la vida. En vez de hacerte diez mil cada dos turnos. Te hace diez mil cada turno. Bueno... No es el más espectacular de todos. Es bueno. Eh... Nada. Vamos a pegarle normal. Nosotros nos quedamos siete mil cada dos turnos. Por lo tanto nos irá quitando vida. Pero bueno. Ya os digo. Cuando le quede poca. Le haremos un burst. A... A Monster Chopper y ya... Y ya está. Este... Este... Al ser de los primeros bosses. Eh... Lo podéis hacer con... Con doble... Con doble... Con un equipo zombie. Cualquiera. El de BB más Pell o Laboon. O el de... Zoro más Bibi. El que queráis de los dos. Lo bueno que tiene el de... El de Zoro Bibi. El de Zoro versión 2. Con Bibi. Es que... No importa la vida que lleves. Es... Da igual que ya tengas 30k que 10k de vida. Es exactamente indiferente. El problema del equipo de Bibi Laboon o Bibi Pell. Es que depende... Tienes que tener como... Con Laboon por ejemplo. Bibi tiene que curar. Como mínimo. La mitad... Del total de vida que vaya a tener el equipo. Como mínimo. Tiene que curarlo. Para que funcione el equipo. Con Pell en vez de ser el 50% es el 30%. Pero bueno. Ya veis que le estoy bajando la vida bastante... Bastante bien. Me va a hacer... Ah mira. En cadena. Bueno. Esto... El patrón de cadenas os lo dejaré por... Por la izquierda. Porque realmente ni me lo había leído. Y... Voy ahora... A... Iba a randomizar con... Con mi banco. Porque... Se pone a si mismo orbe... Azul. Y después... Metía el Luchi. Y así tenía ya... Cuatro orbes. Pero como tiene el orbe Luchi. Voy a... Observar directamente su especial. Después usamos a Kaku. Y luego en el... Eh... Lo uso ya porque... Veis la vida que le queda... A... A... A Chopper. Eh... Es posible que... En el siguiente ataque... Me hubiese metido directamente... En ese... En el 20% en el rango. Entonces... Bueno. Eh... Todo... Ya veis cinco orbes... Azules. Vamos... Madre mía. Madre mía. Ya veis que no tiene mucha vida. En cuanto le hacéis el Burst... O sea... Podría haberse lo hecho con bastante más vida. Sinceramente. Pero bueno. Es un Burst muy facilito. Y... Es de los primeros bosses. No se lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Jajaja. Eh... Creo que no os traje el vídeo de... De... Zell. La de 40 de stamina. Creo que no. Eh... He de decir... Que solo la hice una vez. La... La fase. Eh... Me interesaba... Hacerla... Porque ahora con el... Con el... La isla extra que hay. La del señor payaso y el señor mono. Eh... Quiero conseguir los libros de Sanji... Tres de... Dos y griega. Entonces... Eh... O sea... Es el Sanji del time skip. Por lo tanto... No hice mucho la fase de Zell. La hice una vez nada más. Y si queréis... O sea... Como si queréis. Ahora voy a grabar un vídeo. Pero ya os aviso que no es un equipo completamente free to play. Es mi capitán. Es Shengoku. Jajaja. Así que... Es el único equipo que... Que conseguí que me funcionara. Eh... Bueno. Pues nada. Nos vemos ahora con el siguiente vídeo. Y espero que os haya gustado este. Chao.